Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Hoy, una vez más, ante las plantas de nuestra Madre Patrona, nuestra Señora del Rocío, dejamos pues nuestro corazón en sus manos y pedimos por todas nuestras intenciones y también por todo aquello que necesitamos para caminar en su presencia. Y desde lo más profundo del corazón, con un momento de silencio, nos ponemos ante ella. Dios te salve, reina y madre, de misericordia. Dios te salve, reina y madre, de misericordia. A ti suspiramos, viniendo y llorando, en este valle de lágrimas, que da pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos, misericordiosos, y después de este despierto, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh, oh, juventísima! ¡Oh, oh, mía goza! ¡Oh, dulce Virgen María! Ruega por nos, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén, Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video.